En TV Noticias, para estar bien informado. En la fuga de dos presos excombatientes de las FARC de la cárcel La Picota en Bogotá, evidencia fallas de seguridad detectadas en auditorías de la Contraloría General de la República, Alimpec. Edwin Suá, de nuestra agencia, Aliada de Noticias, RPTV, con la ampliación de la noticia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, cuyo informe fue revelado en diciembre de 2016, deja al descubierto que la insuficiencia por parte de los funcionarios del Inpec radica principalmente en la excesiva cantidad de permisos otorgados sobre todos aquellos que pertenecen a algunos de los 78 sindicatos con los que cuenta actualmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La Contraloría General de la República, delegada para el sector defensa, justicia y seguridad, pudo contabilizar, escuchen bien, cerca de 40 mil días de permiso. En la auditoría realizada se constató 39 mil días de permiso, que equivale a 110 años, que estamos hablando de un siglo de permisos a este personal de custodia y vigilancia. Actualmente vemos que en el Inpec hay 78 sindicatos, de los cuales 8 mil 640 funcionarios pertenecen a estos sindicatos, 3 mil 650 son personal aforado, y lo más preocupante es que precisamente del 85% de los sindicatos hacen parte los funcionarios encargados de prestar esa vigilancia y custodia, lo cual obviamente revela que no existe personal suficiente para llevar a cabo estas labores de vigilancia, lo que afecta a la seguridad carcelaria. El organismo de control pudo constatar, además, que la constitución de sindicatos dentro del Inpec tiene como objetivo principal el disfrute de permisos y fuero sindical para sus directivos y afiliados. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá. Edwin, gracias por toda su información. NTV Noticias, para estar bien informado.